Música Comenzamos ya oficialmente la feria, el segundo día de la feria de día, aunque realmente es serio y el tercero. Estamos aquí en la Casa del Jamón, vamos a hablar con su cliente, la Celesta, con Margarita. Margarita, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Que sí, que la feria es muy bien. Yo es que no voy, bueno, la veo por las velas y me encanta. Y me encanta, me encanta el alcalde, me encanta la feria, me encanta todo. ¿Me comprende? Bueno, yo creo que hayan puesto este año la feria. Sí, me encanta, porque como yo tengo la casa ahí en Ortiz de Molinillo, número 10. Pero usted de jamón, Margarita, y dice usted, ¿qué le sabe este jamón? A ver, vamos a ver la opinión del paladar más celesto de aquí de Marbella, aunque dice que ella lleva cuatro años, ella se considera ya marbellera también y marbellí y lo que sea. ¿Jamón de pata negra? De pata negra. 37 años aquí. Me casé con uno de Marbella y se murió, porque tenía 20 años mayor que yo, y se murió, pero vamos que era marbellí. Claro, fíjate, qué bonita es tu clienta, cómo te quiere, cómo le gustan tus productos. Yo estoy aquí hace mucho tiempo porque yo compro aquí jamón. Ahora que no compro muchas veces pata, me compro de este que también está muy bueno. Estamos buenos todos, cada uno, ¿verdad? Lo que le guste, para gusto, ¿verdad? Los colores. Y para jamón, pues la casa del jamón de aquí de Marbella. Gracias, David. Vamos a comer este jamóncito tan rico. Bueno, pues como está mandado también en la feria, no puede faltar ni una guitarra ni un jamón. Y por eso hemos venido aquí a felicitar también para la feria en persona a la familia Corbacho. Hablamos ahora con David, que está aquí muy atareado, pues aquí con estos cortes, que ellos son campeones de campeones de cortadores de jamón. Además de tener una tienda con unos productos maravillosos. Aquí lo único que nos puedo transmitir es el olorcito aquí que tenemos, tan delicioso. Pero todos los demás, sí, buenos días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Muy bien. Lo que tenemos cogido aquí, tocando la guitarra. Aquí, tocando la guitarra con un sonido, vamos, que se va a la nariz. Este sonido se va a la nariz. Un jamón, la verdad, es que siempre solemos tener en casa, porque para cualquier ocasión siempre, pues es delicioso. Eso ya sea para desayunar, para aperitivo, para todo, da mucho juego un jamoncito. Pero ya si hablamos de la feria, es que una caseta que no haya un buen jamón y es que como que falta algo, ¿no? Es que no puede ser. La verdad es que este año tenemos también varias casetas de aquí, como la de la hermandad de... Es que la verdad es que la hermandad, yo con los nombres que no me llevo muy bien, la del Carvario. La del Carvario también tenemos allí puestos nuestros productos, tenemos en varias casetas también, dos o tres restaurantes. Luego también tenemos cortadores, dos o tres cortadores por fuera, en dos o tres establecimientos también. Es decir, que este año estamos bastante completitos y el jamón que nos falte en la feria, eso está claro. La verdad es que siempre ya que empieza la temporada con la feria, después de las navidades, pues ahora ya desde que empezó a abrir con la feria de Sevilla y toda la feria de todos los pueblos. Es no solamente el jamón, sino muchos de los productos que tenéis aquí, que como buenos quesos... Eso, nos vamos a hacer una mención de los productos más destacados para la feria, de los que más se consumen. De los que más se consumen en feria, aparte del jamón, pues tenemos el queso, el lomo, el salchichón, el chorizo, luego también los chicharrones, hay muchos tipos de... también lo que es el... ¿Cómo llamar esto? Los torrenos. Son cosas que van muy llamativas, cosas que entran rápidas y aparte, oye, pues en feria es lo que más se lleva. Claro que sí, bueno, la verdad es que vosotros habéis tenido hace poco, que somos paisanos, que somos de ronda, y habéis tenido hace poco ronda romántica. También hay que tener dos ferias maravillosas, que son muy bonitas. La verdad, la verdad que sí, aparte nos trasladamos a la época de los bandoleros, de cuando la época de los carruajes, la alta dinastía, se puede decir, del capitalismo que había antiguamente, y la verdad, pues aquello ha estado precioso, toda la gente en la calle apoyando. Es como otro tipo de feria, pero yéndonos a una fecha cuando verdaderamente era bonito, en sí también el trueque, que existían personas que miraban por los indecentes, se puede decir, por la gente que no tenía dinero, como eran los bandoleros, se dedicaban a robar para darle a la familia de comer, y era curioso aquello también. Bueno, también hemos tenido allí pruebas de ello, que en ronda, durante la ronda romántica, secuestran a gente, y piden un dinero para luego donarlo a asociaciones. Lo hacen todavía, pero ya en plan más moderno, pero vamos, muy divertido. Sí, hombre, claro que es divertido. La verdad es muy bonito. Bueno, seguir las tradiciones, que es lo que hablábamos, ¿no? De seguir todas nuestras tradiciones. ¿Cuántos premios tenéis ya de cortadores de jamón? Ya hemos perdido la cuenta. Es la única familia en toda España que los cinco miembros que la componemos tenemos premios nacionales y luego el reconocimiento que tenemos a nivel nacional es bastante grande, ¿no? En cualquier sitio, pregunta por la familia Corbacho y ya nos conoce en todos lados. Bueno, ¿y cómo va a vivir la familia Corbacho esta Feria San Benavés 2016? La Feria San Benavés 2016 va a ser, bueno, va a ser y está siendo estupenda, primero porque se ha venido otra vez al centro, que es lo que la gente buscaba mucho, y es lo típico que siempre se ha vivido en este tipo de ferias de centro, es que la feria se viva todo el ciudadano de aquí, de Marbella, bueno, ya hablo de Marbella como te vas a Málaga o cualquier sitio, pero por lo menos que la fiesta se sienta en el centro. Luego por la tarde-noche ya, si queremos subir a los cacharritos, a una copia tranquila, allí a las casetas, pues bueno, es normal. Pero la feria del centro es lo bonito porque se vive de otra manera, se disfruta con los amigos, los negocios, aparte de los bancos que hicieron antes, nosotros cerramos luego un poco más tarde, pero sales un rato, te tomas tres tapitas, un poquito de jamón, un poquito de lomo, un par de botellitas de laguita o de la gitana o cartojal, y vamos, empiezo la feria, pero vamos, contento que sí. Pero decir que esta feria es única, además la tenemos al lado de la playa, que nos refresca también mucho esa playita que hoy llega hasta el puerto deportivo, que es una maravilla, a ver, que va el despistado que no sepa que es la feria, que va justamente a bañarse, que va con la silla y dice, vamos, mañana vengo no con la silla, mañana vengo yo con mi sobrito cordovea a lucir para denular en la feria. La verdad que sí, que es precioso porque aparte también como termina, además está gracioso porque empiezas, te quedas desde abajo mirando hacia arriba, estás viendo las sillas y vas hasta armar y estás viendo todas las casetas que componen la feria de Marbella, a mí me encanta. La verdad que siendo rondeño me lo tengo que decir, pero me siento también marbellí, marbellero, marbellí porque estamos los que venimos de fuera para adentro. Creo que sí, como decía en el libro, creo que estaba muy simpático el libro que han hecho los romeros, que han puesto, yo no soy, yo no me importa que me llame, marbellero, marbellí, pues yo soy un forastero y ya me siento de aquí, que era muy gracioso. Pues lo mismo, aquí nos sentimos muy de Marbella y la verdad que aquí estamos también para eso, para ofrecer nuestros productos y que la gente lo pase en bomba en esta feria. Muchas gracias, feliz feria 2016, David, y que espero que nos tomemos algo juntos. Bueno, prueba por lo menos, ¿no? Vamos a probarlo, bueno, feliz feria, así se celebra la feria. ¿El cámara también toma o no el cámara no toma? El cámara también. No, no, ya veo, ya veo que se acerca la mano. Va a salir movida la imagen, salud, feliz feria. La Casa del Jamón de Marbella y Ronda, una leyenda gastronómica, tienda especializada en productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicateses. Además, esta feria, no dejes de probar el jamón de cordero, curado en secador natural de la sierra, que sorprenderá a lo más gulmé. Estamos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-773-488, Marbella. La familia Corbacho les desea una feliz feria.